Uno de los títulos que realmente me emocionó en el Nintendo Direct de mediados del año pasado fue el remake de uno de los juegos a los que más horas le he dejado en la Game Boy Advance, el grandioso Mario vs Donkey Kong. Un clásico que sirvió como secuela de aquel Donkey Kong de Game Boy lanzado en 1994, juego que a su vez servía de software boot del mítico Donkey Kong. Si aún no los conoces, al final te dejaré el video que le hice hace unos 2 o 3 años a este par de entregas. 20 años han pasado desde la entrega original, pero su propuesta es tan buena que incluso al día de hoy sigue siendo sumamente divertida. Se trata principalmente de un juego de puzzles y plataformas donde debemos encontrar una llave y con ella abrir una puerta que nos llevará al siguiente nivel, sorteando obstáculos y echando a volar la imaginación para poder encontrar la ruta correcta para llevar la llave a la puerta antes de que el cronómetro llegue a cero. La base jugable está intacta, por lo que si jugaste la entrega original, te sentirás como en casa, aunque también notarás inmediatamente las correcciones que se hicieron a los movimientos de Mario, los cuales se sienten mucho más suaves facilitando el control del personaje y corrigiendo algunas situaciones que no gustaban mucho del título original. Por ejemplo, en la altura de las caídas, ya que en la entrega de Game Boy Advance, si brincabas de una plataforma que estuviese más allá del alcance de un brinco, Mario podía caer descompuesto haciéndote perder tiempo o directamente perdiendo una vida. Esto es algo que se ha corregido siendo mucho más flexibles con las caídas, haciendo aún más dinámico el juego. Ahora, es posible que debido al refinamiento del control, pueda parecer que la dificultad se ha reducido. Sin embargo, los niveles no son uno a uno con el original. Hay niveles que tienen algunos sutiles cambios que te retarán a pensar nuevamente en cómo solucionarlos. Y también hay niveles completamente nuevos dentro de la historia principal. Algunos más complicados que otros. Así que aunque ya te sepas de memoria el título de Game Boy Advance, nunca sentirás que estás jugando lo mismo pero con gráficos más bonitos. Y ya que toco el apartado técnico, debo decir que en Nintendo se lucieron. La entrega original destacaba por utilizar gráficos pre-renderizados. Ahora, tenemos un estilo de animación totalmente modelado en 3D que realmente le va muy bien, pues los modelos están muy detallados y tienen muchas animaciones que hacen que cada personaje se sienta realmente vivo. Además, el detallado de los escenarios le termina de dar mucha vida a cada nivel, pero al mismo tiempo conserva toda la esencia de los elementos del original. Y esto hace que tanto los niveles como las cinemáticas sean un placer de contemplar. Y sí, la música también está muy bien arreglada, con nuevas mezclas y melodías, y otras clásicas que fueron recompuestas para esta entrega. Algo que me llama mucho la atención fueron las voces de Mario. Pues pareciera que reutilizaron las mismas de la versión de Game Boy Advance. Y aquí me entra la duda, pues si eso no fue así y regrabaron voces, entonces realmente la colgaron del ángulo con el nuevo actor de voz de Mario. Pues al igual que pasó con Mario Wonder, da la impresión de que es el mismísimo Charles Martinet quien le dio voz a Mario nuevamente. Ahora, como te mencioné, el remake no es uno a uno realmente. Tenemos muchos cambios que notarás apenas comienzas a terminar niveles. Algunos para bien, otros que no agradan tanto, pero ya depende de cada jugador. Estos cambios se notan más en elementos que en la entrega original eran un tanto frustrantes. Por ejemplo, en la entrega original para obtener la estrella dorada de cada nivel, debías sí o sí terminar con cierta puntuación, la cual se obtenía eliminando enemigos o terminando el nivel lo antes posible. Pero ahora ya no es necesario, pues basta con que obtengas los tres regalos para que obtengas la estrella dorada. Otra diferencia de este estilo la vas a encontrar con los niveles de bonos, pues si recuerdas, en el original te habilitaban un minijuego si es que obtenías los tres regalitos. Minijuego que era muy divertido, pero también podía llegar a ser un tanto frustrante, pues dependía mucho del azar que obtuvieses cinco vidas o de plano ni una vida. Pero ahora estos minijuegos ya no están presentes, fueron reemplazados por un nivel especial donde deberás alcanzar una pequeña llave que abre un cofre que contiene cinco vidas. Por lo que obtener vidas ahora será mucho más sencillo. En lo personal, estos cambios me dejaron un sabor agridulce al inicio, pues yo sí sentí que la dificultad del juego fue reducida en pos de brindar una experiencia más justa. Esto hasta que comencé a jugar los nuevos niveles, y sobre todo los niveles para expertos, pues ahí es donde sentí que se compensó el nivel de dificultad. Pues si los últimos niveles de la entrega original ya eran difíciles, con estos estarás por un buen rato buscando cuál es el camino correcto. Realmente, estos niveles son un muy buen reto si ya eres un experto de esta saga y quieres un reto adicional. Ahora que si eres completamente nuevo, el juego también cuenta con un modo casual o modo de asistencia, el cual es totalmente opcional, y te brinda una segunda oportunidad en caso de que caigas o cometas una acción que normalmente te haría perder una vida, encerrándote en una burbuja y llevándote nuevamente a un terreno seguro. Claro, con la pérdida de tiempo que esto conlleva, pero esto es mucho menos frustrante que tener que iniciar todo el nivel nuevamente. Algo que los jugadores menos diestros o más pequeños sin duda van a agradecer. Ya para terminar, mencionaré el apartado de dos jugadores, el cual es una de las novedades de este remake, pero aquí debo decir que siento que esto no estuvo del todo bien pensado, pues al ser un juego que requiere de estrategias precisas para completar los niveles, deben de estar muy bien sincronizados ambos jugadores, ocasionando que sí pueda convertirse en una experiencia un tanto frustrante y poco disfrutable, pues la resolución de niveles se ve afectada, ya que seguramente les tomará más tiempo resolver una pantalla en cooperativo que si la resolvías en solitario. Honestamente, creo que este modo cooperativo está de más. De hecho, si quieres compartir este juego con alguien más, es mucho más recomendable y disfrutable que lo jueguen por turnos. De lo contrario, creo que inclusive puede llegarte a provocar algunas discusiones un tanto desagradables. Y llegados a este punto, ¿vale la pena este remake? La respuesta es sí, siempre que no busques un reto demasiado complicado. Nintendo rescató una joya de la Game Boy Advance y la pulió, le sacó más brillo y la dejó mucho más reluciente en esta vitrina, aunque a coste de un poco del reto original. Pero es algo que se entiende, pues buscaban que fuese un título que tanto los más pequeños como los más veteranos puedan disfrutar por igual. Además, el tener tanta variedad de niveles le da un valor de rejugabilidad muy alto, ya que sería prácticamente imposible que te prendieras 130 niveles con todas sus soluciones. Honestamente, creo que Nintendo una vez más dio cátedra de cómo se hace un remake, un juego que pudiera parecer de bajo perfil, pero que al igual que su contraparte de Game Boy Advance, desde su lanzamiento se convirtió en un infaltable de la consola. Sígueme para más datos, reviews y trucos. Yo fui Alex y te agradezco por haber visto el video. Pero no te vayas del canal. Al final, te dejaré un reciente video con joyas que el indie nos ha traído y que están pasando muy desapercibidas y valen totalmente la pena. Además del review que hice del Mario vs Donkey Kong original y del fantástico Donkey Kong 94. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. See you later! ¡Suscríbete!